Mi nombre es Diego Mauricio Echeverri, soy el experto temático, gestor y ideador de MacColombia. MacColombia es una aplicación que te muestra los lugares, las condiciones que tienen los mismos y que te permite recibir información de las condiciones de accesibilidad y de usabilidad que tienen los lugares. Yo estaba aquí en la casa, llegó él de la universidad y me dijo, sacó una botella de agua de la nevera y me dijo, vamos a ir a hacer un ejercicio allá al parquecito que queda aquí cerquita. Entonces, bueno, se fue. Había pasado como media hora y me llamó un muchacho y me dijo, ¿Usted es la mamá de Diego Mauricio? Y le dije yo, sí, ¿por qué? Y me dijo, no señora, venga para acá, para el hospital, que es que Diego está aquí. Y le dije yo, ¿pero por qué? ¿Pero qué pasó? Y me dijo, no, 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 vengase, vengase, vengase ya. Yo sentí unos disparos y vi a la gente correr. Entonces yo igual hice lo mismo. Yo salí corriendo y cuando noté fue que tenía, pues no sentí ni los impactos, sino que vi sangre en mi cuerpo. Uno que siempre ve todas estas cosas en la televisión ya nos tocó la realidad. Yo fui el que tuve que tomar la decisión de que me amputaran ambas piernas porque ya tenía un daño, una infección interna que me podía desencadenar la muerte. Es una bala perdida que no solamente le cambió la vida a Diego, sino a la familia y a todos nosotros. Ya bajo esta nueva condición, pues que me limitaba tanto mi movilidad como el uso de los espacios, la relación pues también de, pues la relación con las demás personas, porque esa limitación genera que usted a veces tenga espacios vetados a los cuales usted no puede ir. Entonces no fue como, como la idea, la idea de MAP Colombia no surgió como, como inesperadamente, sino fue como a raíz de todo ese proceso vivencial que yo tuve. El de enfrentarme a barreras diarias, desde el salir de mi casa, desde poder coger el transporte, desde utilizar un parco, desde el entrar a un edificio. Nos cambió la vida prácticamente porque antes de ir al lugar teníamos que mirar la accesibilidad, cuál es la mejor ruta. Si teníamos que estar allá a la una de la tarde, teníamos que salir con dos horas de anterioridad. Ya uno cuando está, pues por decirlo así, exento de esta realidad de que hay ascensores, que hay cosas, y uno dice, eso es accesible. Pero ya cuando estoy con la persona para quien realmente tiene que ser accesible y no cumple, uno dice que es lo que pasa. De yo enfrentarme no solo a condiciones propias, sino de yo usar realidades de otras personas tan difíciles, como el hecho de que tienen casa por cárcel porque no pueden salir de ella, eso hizo que yo quisiera, como desde esa evidencia propia, que las demás personas no vivieran lo mismo que yo he vivido. Quiero dar como un apoyo y como dar una herramienta también para que las personas tengan esa capacidad de ser resilientes, para que la inclusión no sea a partir de la sociedad, sino que nosotros también tengamos herramientas que nos ayuden a incluirnos en ella y aportar a ella, porque también tenemos derechos, porque también tenemos deber de aportar a la sociedad desde nuestra propia condición o desde nuestra propia experiencia. Queremos eso, que enfrenten el reto de vivir, que Colombia les muestre el camino.